¿Qué es el compromiso que tiene AstraZeneca con la hiperpotasemia? El compromiso que tiene AstraZeneca con la hiperpotasemia ahora mismo en la actualidad es 100%. Va en nuestro ADN y esto viene de la mano de que a día de hoy todavía queda mucho por hacer. Es una enfermedad muy desconocida, es una enfermedad que se está tratando el síntoma. En el momento en que el paciente es diagnosticado, se mide el sodio, se mide cómo es el paciente, se trata en ese momento, pero todavía queda mucha conciencia de diagnóstico pecoz, queda mucha conciencia también de creer que es una enfermedad crónica, porque lo es. Es una enfermedad que no hay que tratarla en un momento, hay que tratarla a lo largo de la vida como una enfermedad crónica, que va a ser así para toda la vida y la mejoría del paciente va a ir adecuada e irá mejor si se trata como si fuera una enfermedad, crónica. Desde AstraZeneca tenemos un compromiso de darle visibilidad a esta enfermedad, como decía anteriormente. Tenemos, por ejemplo, un acuerdo con la Universidad de Deusto en el que hacemos muchas actividades informativas a médicos, asociaciones de pacientes, a sociedades científicas, a instituciones para abordar esta patología, la hiperpotasemia, como una enfermedad que hay que tratar de forma integral y, como decía anteriormente, de forma crónica y no solamente quedarse con el síntoma y, sobre todo, hacerlo de una forma súper pecoz, porque tan pronto como lo diagnostiquemos el resultado va a ser mucho mejor.